Música 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 Bienvenidos sean todos a un nuevo video Exacto, 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 exacto Exacto, 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 exacto Exacto, exacto Whoo Si, 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 como, como, ¿no? Exacto No Apenas estamos empezando el video Y ya estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso ¿Qué le pasa a ese estupido? Hace cuatro días he hecho un concierto Aquí en Youtube Cuatro días Cuatro Lo he dejado ahí No en Youtube Concierto raro Antes yo estaba con una enana Subía por una ventana Ya me estoy preocupando Ya me estoy preocupando por mi salud Yo estoy tan feliz Grabando un video y se me para la respiración Se me para la respiración Me lo paro El taxi Me lo paro Si, 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 si Al fruto, al grano, al arroz, al fideo A la papa, a la carne, a lo que sea Ay si, 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 Matías Por favor dinos de que va a tratar el video Matías por favor dinos, Matías por favor Aquí estoy sentada como una pelotusa Y ya no se que hacer Matías, tu video es tan aburrido De que vas a hablar Así hablan, así hablan ustedes Tranquilas, tranqui, tranqui Amiga, nos respetaremos Amiga, nos respetaremos, no Respeto, yo quiero respeto, tu quieres respeto Como ya les dije Exacto a mi, como ya les dije Yo estoy en un programa Programa, no Programa de Que influencer Pasa sucede que acontece Exacto a mi, pasó sucede Aconteció Exacto a mi Pasa que nos han dejado tarrea Nos han dejado tarrea Hace tres días, hace tres días He entrado, he entrado a vacaciones Viene, viene que influencer Y me dice, Matías, cual vacaciones Aquí hay tarrea, Matías Este, este es mi camino ninja Yo he querido esta vida Yo ya no, yo ya no, yo ya no Exacto, no, la tarea ¿Cuál es la tarea, Matías? Según lo que yo entendí Según lo que yo he entendido con mi cerebrito Con mi cabecita tan pequeña Yo he entendido que La tarea es que tenemos que hacer Un video con un amigo, una amiga Hablemos sobre Corea, pues Hablemos sobre la cultura, pues Y mi único amigo, adivinen quién es Exacto, amigo, esta con directo, este, este No, amigo, no te, no, Pedro, Pedro, por favor No, no, no te quise decir cosas Obviamente que esta con directo, este Pedro Este Pedro, este Pedro no puede hablar O puedes hablar, ¿puedes hablar? Claro que puedo, macho es cara de mi cola No, no puedo, no, no puedo Exacto Claro que sí, yo estaba triste Triste amigo, yo estaba ¿Qué voy a hacer? Yo quiero hacer este video Yo quiero hacer este video para que influencer Pero, pero, no, pero, pero Por favor, pero, hasta que me acordé Hasta que me acordé que tengo un amigo periodista Pero no son amigos periodistas Que lo vamos a llamar en este momento Oliwiis ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, causa? ¿Qué fue? ¿Añojaseo, no? ¿Cómo estás? No me importa, este, ¿qué te llamas? Quiero una entrevista, amigo, quiero una entrevista ¿Se puede? A las nueve No puedes, amigo, por favor Por favor, este, yo estoy, por favor No me importa, por favor, a mí, por favor Por favor, por favor Claro que sí, claro, claro que sí, amigo Ya, listo, ya, vámonos, vámonos Ya tengo mi mochila, Pedro, aquí está Tuve Sánchez, amigo Nos vamos a la entrevista Al otro lado eso, chau Hola, hola, ya, 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 ya Hola, hola, bienvenido Gracias, gracias, muchas gracias Eh, llegas tarde, amigo, llegas tarde Sí, lo siento, lo siento, así soy Así, 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 así mo' morir, amigo Así, así, así mo' a reproducir Lo siento, lo siento, amigo Qué mal, qué mal, pero ya, empecemos Ok, listo, estoy aquí, listo, listo, amigo Entrevístame, hazme lo que quieras Tranquilo, no te emociones, tranquilo Sí, lo, lo, perdón Estoy bien emocionado, estoy bien emocionado Lo siento, amigo, lo siento emocionado Tranquilo, no te emociones Porque cuando tú te emocionas, yo también me emociono, amigo Yo me emociono, sí, me emociono mucho, amigo Amigo, ¿por qué tenemos la misma voz? ¿Por qué tenemos la misma voz? Ya, ya estoy asustado Me estás asustando, amigo, me estás asustando Yo qué voy a saber, amigo, yo qué voy a saber Aquí estoy, aquí estoy sentado Yo no sé qué tengo que hacer, amigo Por favor, por favor, por favor Muy bien Vamos a empezar con eso que dice ¿Cómo se llama tu nombre? Ah Me llamo, me llamo Matías No, Matías me llamo, así me puso mi mamá Cuando estaba chiquito Oh, claro que sí, amigo No te va a poner cuando eras grande, ¿no? Bueno, bueno, bueno Este, está Te quiero preguntar, este, no, este ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oh, gracias por preguntar Es que yo, yo estoy un poco... No, no nos importa, no nos importa eso No nos importa Voy a seguir, ¿no? Voy a seguir, lo siento Este, bueno, este Eh, sí, bueno La siguiente pregunta es ¿Cómo son esos rumores Que dicen que te caíste cuando eras chiquito? ¿Qué? 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 Amigo Por favor Pregunta sobre Corea, amigo Por favor Pregunta sobre Corea Ay, lo siento, lo siento Es que, ya sabes La curiosidad, ¿no? Es que los rumores son fuertes, ¿sabes? Los rumores son fuertes Pues, este, este, este Me dijeron que hasta los 15 años te hacías pipí en la cama Perdón Esa pregunta no sé cómo entró acá No sé cómo entró acá, amigo Lo siento, lo siento Amigo, perdóname La siguiente pregunta es ¿Desde cuándo te gustó el K-Pop, Matías? Oh, oh, pues, eh Me, 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 me gustó el K-Pop El K-Pop en general Me, me gustó, este Pues, exacto, a mí Este, no, este Este, el, el El, dos mil catorce Dos mil catorce Me, me, me Dos mil quince Gracias Oh, ok, ok, ok Oh, yo, 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 ok Este A ver, a ver La pregunta siguiente es esta ¿Y desde cuándo empieza esa obsesión Por ir nadando a Corea del Sur? Ok, claro, claro que sí Esa pregunta Esa pregunta, este, este señor Es fácil de responder Es fácil de responder Porque, porque nace Esa, la obsesión nace Por la necesidad de uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesidad? Porque soy pobre, pero ¿Qué más voy a hacer, no? Yo, yo, pues No puedo comprar un boleto No puedo ir a No puedo ir por No puedo ir por Exacto, amigo Yo, pues, prefiero comprarme Un traje de baño Un, otro, otro traje de baño No sé, unos tres, ¿no? Unos cuatro, tal vez Me meto al agua y Toco, 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 listo, amigo Yo llego, yo llego Así llego, así, papá Así llego, así Sin gastar nada Bueno, si los trajes de baño Pues, claro que sí, amigo Este, gracias Nació cuando no tenía plata Pues, o sea, siempre Siempre hubo la necesidad De ir nadando Gracias ¡Listo! Listo No, no, tranquilo No me estoy olvidando Bueno, este La siguiente La siguiente pregunta es Eh ¿Tú en casita Preparas comida coreana? Oh, sí, 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 sí Eh La verdad No, no tanto No, no tanto No, a veces sí A veces sí preparo A veces no A veces sí, a veces no Bueno, la verdad Nunca he preparado Bueno, sí he preparado una vez Pero, porque no tengo plata Para comprar Yo, yo Yo sopita de arroz Nomás como Gracias Entiendo, entiendo perfectamente Bueno, no entiendo Pues, bueno, sí Bueno, gracias Gracias por tu respuesta Vamos a seguir con las preguntas Aquí hay más preguntas, ¿no? De, dice acá Dice, este Bueno, bueno, Matías Te quiero preguntar algo Este, bueno, obviamente Te quiero preguntar muchas preguntas Bueno, bueno, dice ¿Y cómo vas con la moda? ¿Compras ropa coreana O de ese estilo? Oh, sí Sí La verdad Trato Trato de vestirme a la moda Trato de vestirme No, a la elegancia De, 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 de Correa, ¿no? Casi digo Francia Pero ya igual, no importa Este, yo, yo, esta Esto, esto yo compré Esto, ¿no? Yo lo compré así En la esquina de allá En la esquina de allá, ¿no? Vas recto, doblas por la curva La botonda Pasas por la izquierda Por la frente Ahí hay una tienda, ¿no? Una tienda Donde vende ropa Ya saben, pues, uno medio Yo, yo, esta medio usadito Hay que lavar, creo Ya luego, pero, ya, yo, yo compro esto Esto, esto me ha costado Tres pesos Tres pesos Tres pesos Tres pesos, amigo Esto es como comprarse Tres panes No sé No sé, la verdad Pero, pero Trato, ¿no? Trato de conseguir una ropa a la moda Para verme así elegante Yo, gracias, amigo Gracias, gracias Sí, sí 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 Buenas Tu respuesta Gracias, gracias por tu respuesta, amigo Gracias, ¿no? Eh, bueno ¿Sabes hablar algo de coreano? O, no sé ¿Sabes algunas palabras? Oh Oh Bueno, la verdad Sí, bueno Unas palabras, ¿no? Unas cuantas palabras Yo, la verdad, quisiera aprender Pero, este Tú sabes que Tú sabes que Yo soy un poco Medio burro, ¿no? Medio tozoncito Pero, no importa Yo he aprendido Yo he aprendido algunas cosas, señor Así A todas las personas que están viendo Yo he aprendido Yo, yo sé A ver, unas palabras ¿Qué te puedo decir, amigo? ¿Qué te puedo decir, amigo? Yo, este Yo soy un poco profesional En pronunciar Pero, yo sé ¿Qué te puedo decir, a mí? Sí Que, que A mí No, no nos has dicho Ni una palabra Ah, perdón Es que Se me olvidó Se me olvidó Este, no Este Kim Chaná Kim Chaná significa Ya sabes, pues Ya sabes, ¿no? Yugule, ¿no? Yugule, eso significa, pues Yugulear Yugulear Te voy a yugulear Exacto, amigo Este es mi verbo, amigo Yo digo ahí Oye, ¿cómo estás, amigo? ¿Te quieres que te yugule? Y listo, amigo Así, amigo Y me dan tu dinero Me dan su celular Así me dan, amigo Y ahora digo Kim Chaná Este, hello Hello No, no, hello Hello Kitty, no Este, no Este, no Este, no Añón 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 Añójaseó 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 Significa Este, significa Este, ¿no? Cuando vas vos a la tienda Y le dices Añójaseó Le estás diciendo Mamacita Exacto, a mí Así le estás diciendo Pero, bueno, gracias Siguiente pregunta Oh, oh, oh Ok, ok Pues, pues Sí, sí, sí Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir No, no quiero entrar en un debate Pues, bueno Ya, con eso Con eso hemos terminado la entrevista Listo Listo Ya hemos terminado Gracias, gracias Gracias por Gracias por entrevistarme, señores ¿Cómo se llama? Oh, oh, oh Pues, pues, yo Yo me llamo Matías Oh, señor Mati Mati Igual que yo se llama Igual que yo se llama Bueno, 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 bueno Ya estoy asustado Ya estoy asustado Bueno, amigo Este, me, me, me despido, ¿no? No, no, me despido Gracias por ver este video Eh, gracias Sí, claro, estoy agradecido Ok, ok Very good Very good Very good, ¿no? Este, claro que sí, claro que sí Gente Gente, Yuval, me despido Yo también soy Mati Claro que sí, Mati Mati es periodista Esta, esta sección Mati es periodista Cómo no, aquí estamos aquí presentes Haciendo un entrega Vámonos, vámonos con la intro de la despedida Cómo no Música 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 Música